¿Estás listo? La verdad es que todo es un disfraz Lo oculta su faz hasta el anochecer Lo que escondes detrás, lo que hay que temer Es tu otro yo que lo oculta al disfraz Es normal la costumbre de verdad E intentar aparentar, no sé lo que sé Solo buscan la transgresión Igual a todos los demás Con la eterna en realidad Cuando es al revés Pero si algo yo sé y no admito objeción Es que esta enfermedad no tendrá curación Y está claro que no vives en paz Con tu eterno disfraz Busca en tu entorno No podrás decir solo con la mirada Que es lo que se oculta adentro Esa faz te ha puesto lo que quieras A que no es oro de ley El hombre es un embocador Entonces cuál es tu secreto Es nada mentira verdad Cada hombre que ves No es él Sino una dualidad Todos los que vemos hoy aquí En ella tú y yo Pretenden ser pilares de la sociedad Poderos de piedad y virtud De ética y de rectitud Que tiemblan ante el mínimo escándalo Aquel que parece tan santo Aunque no lo quieran vivir Es un pecador Y seguro que es un impostor Un impostor La parásia es verdad La verdad es perversión La justicia es ley Y la ley también es transgresión Tú tengas cualquier disfraz Tienes que derrochar Toda la ostentación Y gastar mucho más El mayor pamparrán Es el juego Para usar el disfraz Uno, dos Eres el gran señor Son peor de tuyo No son lo que son No son lo que son No son lo que son Media humanidad Llégate 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 A la otra mitad Que sufren dos y las dos Unión entrará Juntos van a dormir No sabrán qué decir Solo en la oscuridad Quítanme la entidad La respuesta es Todo es un distraz Todo es un distraz Cada vez nos da La bondad Y la maldad Se sabe de cruzar Esa línea sutil No se ha frío De su oscuridad Lapera Que hay detrás Qué hay detrás Qué hay detrás Qué hay detrás En tu espalda Una pequeña muestra Gracias Marta, muy buenas tardes Buenas tardes cariño, gracias Cristina A tu tierra y a tu casa Silvia Villahú, también queremos que te sientas como en casa Y que nos contéis Porque va a haber doblete Tenemos para este puente Días 6, 7 y 8 Dos pedazos de musicales Han visto Una pequeña muestra Del gran musical tan exitoso Con tantos premios Silvia Marta Que lo llevamos al Teatro Sorrilla Lo lleváis al Teatro Sorrilla en esos días 6, 7 y 8 Y también Annie Que luego veremos una actuación Así que vamos por la puerta grande Y con dos musicales Directora actoral Eres coreógrafa, actriz por supuesto Es una maravilla de mujer Es súper completa, todo lo hace bien Y encima es un amor Disfrutamos Disfrutamos con lo que hacemos Hay que participar a todos los telespectadores Que no hay que ir a Madrid Que es que aquí en Castilla y León Hacemos las cosas también Y vienen a vernos Les queremos, les cuidamos A Marta no porque es de aquí Pero a todos los demás Les recibimos como se merece Por supuesto No os lo podéis perder Porque son dos espectáculos maravillosos Maravillosos Annie es muy cómico Y Jekyll and Hyde Pues es un thriller Cuéntalo tú Que tú lo cuentas muy bien Lo de Jekyll and Hyde Sí, va bien, va bien Es época victoriana Es época victoriana Es un thriller gótico Y es de los pocos que hay en el género De musicales así de ese estilo Porque normalmente suelen ser más comedia Y demás Y es un musical de Broadway Hecho con las mejores voces Y los mejores artistas Que hay a nivel nacional ¿Has visto ahí? Tenemos a Miguel Ángel Gamero A Víctor Díaz Está también Luis Amando Que no está hoy aquí Carlos Benito Thais Martín Que la tenemos aquí Son unas voces maravillosas A Bel Fernando O sea, de lo bueno a lo mejor Para evitar que vayamos a Madrid Que hay mucha gente en Madrid Hay una iluminación maravillosa Pero que nos queremos en la tierra Podemos disfrutar De estos dos musicales Qué bueno, ¿eh? Sí Siempre nuestras cosas buenas, Marta Has visto Si es que yo Si es que tenía que estar Marta Valverde En un musical Yo todo donde estoy Venimos a Valladolid De verdad Oye, Ani Esto Jekyll and Hyde Y Ani Que tienes un papelón Bueno Por favor Déjame que lo diga Cuéntalo Que tú lo sabes Señorita Tengo aquí la chuleta Señorita Hannigan Que eres mala Malísima Pero que lo bordas No porque lo sea Es muy buena actriz Bueno, yo creo que es un personaje Cuenta la anécdota Sí, es que Cristina lo sabe Porque yo ya se lo había comentado Que cuando yo vi Ani Por primera vez Que tenía 19 años En Madrid Dije Yo de este musical Que me enamoré Digo Cuando sea mayor Quiero hacer de señorita Hannigan Y cuando estaban ellos Haciendo los castings Yo no había solicitado Para ir al casting Y me enteré Están haciendo casting de Ani Y yo Y llamé Y Tomás Padilla Que es el director Y el productor Que hay que estar loco Porque es uno solo Haciendo dos montajes Muy bien por Tomás Padilla Hay que aplaudirlo De verdad Porque debería haber muchos como él Pero para llevar dos montajes De esta categoría Y dijo Bueno, pues que venga Que venga Y me dejaron audicionar Y mira, aquí estoy cumpliendo un sueño O sea, que para que veáis Que los sueños se cumplen Se cumplen Se cumplen Señorita Hannigan Silvia Ella es la buena Tú eres buena Sí, somos ahí de pareja Sí Sí Tenemos unas escenas muy graciosas Muy divertidas La verdad Y nos la pasamos genial Y además entre nosotros Que siempre hay una química muy buena Y nos reímos Entre nosotras mismas De vernos nuestra cara En esa complicidad Y luego que hay un pedazo de canciones Sí De temas por todos conocidos Y luego un elenco de niñas Porque ya hemos dicho El elenco de los adultos Pero tenemos un grupo de 15 O sea, tres grupos De 15 niñas Y son maravillosas todas O sea, que hay un talentazo ¿Cuántas eran? Cinco décadas, ¿no? Hemos juntado desde las niñas chiquitas Hasta los mayores Cinco décadas Estamos juntos en el musical Y bueno, que pedazo de disfrute Tenéis de todo Thriller Tenéis ese orfanato Tenéis juventud Ese talento de los más jóvenes Ese papelón que se merecía Marta En fin, muy completo Y yo os agradezco Que estén en Castilla y León Y que los tocamos a la mano Marta Hay que ir Y sobre todo en el Teatro Zorrilla Que para mí es especial Porque encima en la fila 3 Hay una butaca dedicada a mi familia Y ya es como la guinda Yo creo que voy a llorar mucho Esos tres días Desde aquí mandamos un pesazo también Al señor Enrique Cornejo Que son maravillosos Y que piensan siempre En el público de esta tierra Para que disfruten de lo bueno Lo mejor Es un señor del teatro Un caballero Y un buen amigo La verdad Efectivamente Bueno pues oye Vamos a ello Vamos a disfrutar Y a hacer Que vean también un anticipo Yo me adelanto Se vea que se tiene que poder cambiar Yo me quedo aquí De espectadora contigo Cris Y vamos a ver Ese pequeño adelanto Les digo De este pedazo De musical Annie Para los días 6, 7 y 8 Junto con el anterior Con Jekyll and Hyde Así que Lo vemos ¿Oleís eso? Maravilloso Humo de los autobuses De la quinta avenida No hay ningún aire Como el de Nueva York Y no te das cuenta De cuánto echas de menos A toda esta maldita ciudad Hasta que no estás fuera Durante algún tiempo Y como dice el poeta Después de Nueva York El vacío El vacío Nueva York No sé lo que eres Sutil Sensual Hostil Nueva York Nueva York Mil años sin verte Sin ti No sé Sin ti Vivir Sin sus taxistas Que te reñirán Que te reñirán Siempre de mal humor Sus hamburguesas Que te atufarán ¿Qué importa? Ya que estás En Nueva York Tan loca Tan cuerda Carnal Carnal Febril Total Jamás 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 Me iré En Nueva York Los ricos Y pobres Se van En procesión ¿En qué ciudad En qué ciudad Hay un empa Y este Trascacielos Colosas No hay otra urbe Ni al norte Ni al sur Que sea tu rival ¡Oh, Nueva York! ¡Qué bellas postales! Tu gran cristal De gran color Amén Por Nueva York ¡Taxi! 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 Roja color Guarón No es posible a mí Pensar que siempre Viví en Nueva York Y nunca la vi así Nueva York Y viven a verte En vos En tren En ti No sé Que ves Nueva York Llegué esta mañana Sin más Blanque Y lujar Nueva York Verás la montana De lo que eres capaz Mi nombre en Broadway Muy pronto verás En luces de neón Conviérteme en gran superestad Arriba mi telón Oh, Nueva York Mañana me compro La gran canción La gran canción Pero hoy La gran canción Es Nueva York Nueva York Tienes donde vendes Tu gran pistón Te da el color Amén Por Nueva York Por Nueva York Por Nueva York Con más musicales 6, 7 y 8 Jekyll and Hyde Y Ani Para todos los castellanos y leoneses Mañana nos vemos Gracias De Teatro Corrillas Teatro Corrillas Teatro Corrillas Teatro Corrillas Teatro Corrillas